¡Bitani! 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 Lirica fina, adicto a la letra misma Como cocaína y sigo dando rastecas y es sobre tarima Han salido de la acera mi hermano de aquella esquina Y si me pecas tan buena que me dejas sin saliva Como la rama de Kiva, estilo más bueno de Kiva Mi hermano de Ocicato y sigo de forma mantifa Pa' que sepa que critica Don't stop, motherfucker, don't stop D-I-L-A-G-Mafia, D-S-O-D-C-O-D-C-T Senghalen, Senghalen, Senghalen Los dementes en el show, baby D-I-L-A-G-Mafia, D-I-L-A-G-Mafia, D-S-O-D-C-T-T Senghalen, Senghalen, Senghalen Los dementes en el show, baby D-I-L-A-G-Mafia, D-I-L-A-G-Mafia Una por los gomitos, por los que se la rifa Tres por mis carnales que caminan en la pinta Me sobra adrenalina cuando sacan líneas Esas las quiero finas pa' que me ponga bien pilas Adicto a los rayones, tantos perros y matones Y yo me quiero un viaje con calacas y pelones Aunque me mire feo cuando pasen los pachones Bola de panochones, me la pelan por putones Con mi carna en el femule tumbamos los cantones Cartones de victoria pa' ponernos bien locotes Escondan los cuchillos porque afrían al sobres No le caguen el palo porque ensaltan los culones Somos los más acrones de los sabios más viejones Aguascalacas, pueblas, se juntaron los chingones Vayan abriendo paso porque de aquí ya nos vamos Vayan abriendo paso porque de aquí ya nos vamos Dijiz la que mafie, chiezo, doce, doce, doce Zengalén, zengalén, zengalén Los dementes en el show, baby Ya de hey, buché Dijiz la que mafie, chiezo, doce, doce Zengalén, zengalén, zengalén Los dementes en el show, baby Ya de hey, buché Ya llevo el perro más loco de todas las perreras Y ya saben cómo soy pa' que me sueltan la cadena Ahora la rolo en las aceras Con puros pelones en rap, macholeras Con motis, cerveza, entre riñes, pandillas Banquetas, asfaltos y perras Me perdí en la loquera Y en Hidalgo con el mega Una buena peda con el Bruce De toda la noche entera Espera, cayeron los greñidos El asunto valió verga, cáncer, diles Que nos pelan el chile Chapa las faguetas Contra los norteños Condados locotes, bariles Cayó el chamaco Nueva escuela de la magia De la calle Pa' tu esperio Conexión, aguas calacas La placa, ma' placa Pelomada Fa' que resaca Pues saca la giro Con chacos y buenas chamacas Sé muy bien que te espantas Si miras a piratas patrullando el TR Hago música chingona Súbele para que suene Súbele para que suene Súbele para que suene